Según los sindicatos han asistido más de un millar de personas a la manifestación del 1 de mayo, una cifra menor de las 4.000 que el pasado año, con la presencia de estibadores, fue de largo la más numerosa y reivindicativa de los últimos años en el campo de Gibraltar. La representación municipal sanroqueña ha estado encabezada por el teniente de alcalde José Antonio Rojas, quien ha señalado la importancia de las reivindicaciones de los trabajadores, no sólo en el 1 de mayo, sino durante todo el año, aunque en esta fecha histórica, cuando se traduce en una reivindicación más completa. También la importancia de los sindicatos para la defensa de los intereses de los trabajadores y la necesidad de que éstos se afilien para lograr una unidad de acción frente a los abusos de algunos empresarios. Las centrales, sindicales, comisiones obreras y UGT eran las convocantes de la manifestación comarcal por las calles de Algeciras en conmemoración del 1 de mayo. Los secretarios comarcales de comisiones obreras y UGT, Manuel Triano y Ángel Serrano, encabezaban la manifestación comarcal del 1 de mayo, que partió a las 12 de la estación de Renfe en Algeciras, bajo el lema Tiempo de Ganar, Igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas. Las uniones comarcales de comisiones obreras y UGT convocaban una manifestación comarcal en Algeciras en el marco de la conmemoración del 1 de mayo. Las centrales sindicales exigen un reparto justo de la riqueza que produce este país y para demandar políticas públicas para el campo de Gibraltar. Desde UGT, Ángel Serrano comentó que se trataba del 1 de mayo muy doloroso porque los trabajadores están cada vez en peor situación, con una brecha salarial nefasta. Bueno, tenemos 1 de mayo reivindicativo, 1 de mayo, la verdad que bastante doloroso porque un 1 de mayo que venimos de estos últimos años, en los cuales los trabajadores cada día están más belipendiados, cada día más pobres y cada día, digamos, con más esclavitud, tenemos que felicitarnos a los que estamos trabajando, vamos, los pocos que somos y así no podemos seguir en este país. Yo creo que la situación es insostenible, el tema de la brecha salarial es totalmente, vamos, nefasto, no se puede hacer peor todavía, no hablo ya ni siquiera del tema de mujeres que salieron a la calle, hace cuestión de nada, protestando porque es inconcebible que a esta altura y en este 2018 todavía una compañera gane menos con compañeros haciendo lo mismo, eso es inaudible, no se puede, no se puede hacer y yo entiendo que las políticas de los gobiernos tienen que ir encaminados a ayudar al ciudadano, a ver si nos enteramos, el político tiene que ayudar al ciudadano, el político no puede estar sentado mirando a ver y verla venir y esperar que los sindicatos seamos los que empujemos para que tomen decisiones, no mire usted, se le paga para que usted actúe, tenemos una comarca con una potencialidad grandísima, según dicen, tenemos grandes industrias, tenemos puertos, pero tenemos treinta y tantos mil parados, eso no es de recibo, algo está pasando y algo hay que sentarse y decir, oye, venga, vamos allá, tenemos un observatorio de bancomunidad que ni se mueve, los ayuntamientos que no tienen por qué generar empleo, pero tienen que fomentarlo, tampoco lo hacen, pues mire usted, entonces nos quedamos todos tan tranquilos y a esperar que venga alguien y nos ponga solución, que es lo que suele pasar en estas cuestiones, vienen políticos maravillosos, a vender cuatro motos, como se suele decir, después nos botamos y al final, bueno, pues nos encontramos que después de surgir algún elemento peligroso por ahí, bueno, ya veremos a ver si a partir de hoy también que vamos a seguir empujando, seguir reivindicando, pedirle a los ciudadanos que no hay que parar, hay que seguir poquito a poco y a ver qué es lo que ocurre. Manuel Triano señaló que desde Comisiones Obreras se trata de un día grande y con un lema que da cuenta de lo que está ocurriendo, que el fruto laboral no se está trasladando al bolsillo de las familias trabajadoras, por lo tanto, vienen a reclamar igualdad laboral en todos los frentes. Bueno, desde Comisiones Obreras creemos que hoy es un día grande para la clase trabajadora, como lo son todos los primeros de mayo, y en esta ocasión hemos venido a esta manifestación bajo el lema tiempo de ganar, y es que entendemos que el crecimiento económico que está experimentando este país, fruto del esfuerzo del conjunto de la sociedad, no se está trasladando a los bolsillos, a las casas de las clases trabajadoras. En ese sentido, desde Comisiones Obreras hoy venimos a reivindicar políticas de igualdad efectiva de género, venimos a reclamar un sistema de pensiones justo, unas pensiones dignas, venimos a reclamar incrementos salariales que permitan que los trabajadores de las trabajadoras recuperen lo arrebatado durante la crisis, y venimos a denunciar la precariedad que las reformas laborales que hay que derogar están provocando en el mercado laboral de nuestro país. Allí teníamos la oportunidad de presentar un informe sobre la realidad del mercado laboral en nuestra comarca, y hay datos que son demoledores. Hay 10.000 párados más que en el año 2008, cuando decretaron la crisis, hay un nivel de precariedad, de explotación de trabajadores importante, de explotación de trabajadores inaceptables, y desde Comisiones Obreras queremos que este tipo de manifestaciones tienen que servir para poner de manifiesto que esta comarca no se va a resignar y va a seguir demandando políticas públicas que nos saquen de la cola del paro en la que ahora mismo estamos inmersos. La interrelación económica entre Gibraltar y la comarca afecta a 13.000 trabajadores interfronterizos, de los cuales 8.000 son trabajadores y trabajadoras españolas, y en ese sentido entendemos que es interesante que esta comisión mixta se lleve una radiografía, una fotografía real de lo que supone el Brexit para el campo de Gibraltar. Sabemos que es un maco proceso negociador, pero entendemos que es importante que los nuestros representantes en el Congreso y en el Senado sepan qué nos estamos jugando en esta comarca, que son muchos puestos de trabajo, muchas pequeñas y medianas empresas que trabajan en Gibraltar, mucha interrelación económica que deben ser conscientes de ella a la hora de plantearse el futuro pro-Brexit una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea.